¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... HES Con el Cáceres Como el Cáceres Pertineros unidos son Cáceres Pertineros unidos son Cáceres Pertineros unidos son Cáceres Pertineros unidos son Cáceres Lo primero felicitar a Cáceres Por el partido fantástico que han hecho Y bueno, pues es sencilla la valoración Una primera parte en la que nosotros Hemos hecho lo que debíamos de hacer Sabíamos que para Cáceres Era un partido fundamental Que iban a salir con mucha energía Muy concentrados E intentando hacer bien las cosas Y bueno, pues salvo alguna canasta Que les hemos regalado Hemos conseguido mantener Una estructura medianamente correcta Y bueno, pues a partir de la segunda parte Hemos empezado a tomar malos tiros A regalar demasiadas canastas fáciles Y bueno, pues en el último cuarto Ha sido un auténtico quiero y no puedo Nos hemos roto completamente Nos han metido bandeja Nos han metido contraataques Bueno, lo que viene siendo Que nos han pasado por encima En un equipo joven Pues aunque nosotros vayamos primero Es algo que entra dentro de lo normal Y bueno, lo que tenemos que hacer Es mirar hacia el futuro Saber que esta liga no es fácil Que aquí hay equipos que tienen mucha calidad Y uno de ellos es Cáceres Y han sido mejores Mucho mejores en la segunda parte Y nos han ganado con toda justicia Pregunta, por favor Hernando, no sé si es bueno o es malo Que esté mejor en el tiro de 3 que de 2 Bueno, es algo que suele ocurrir Pero una cosa es estar mejor Y otra cosa es en el tiro de 2 Hacer lo que hemos hecho Hemos metido nueve canastas de 2 Un porcentaje malísimo Al final un poco el resumen es Ese mate que estamos solos Ahí en la última acción Y bueno, pues ya no estás psicológicamente Físicamente pues el equipo También ha dado un bajón bastante grande Porque sobre todo hemos visto Un equipo que nos ha rodeado Nos ha rodeado en tema de contacto Nos ha rodeado en tema de concentración En tema de solidez Y bueno, pues cuando un equipo Trabaja bien atrás Que es lo que ha hecho Hicáceres Pues no te regala bandejas Y nosotros pues les hemos dejado aquí Pues un 60% de tiro de 2 Te puedes ir para casa Y más cuando nosotros hemos tenido 18 pérdidas Entra dentro lo normal Con el partido que hemos hecho La segunda parte Que Cáceres te gana Y me parecen pocas Me parecen pocas Porque si dura un cuarto más Nos llevamos aquí un saco Pero para hacernoslo mirar Lo único que tenemos que hacer Es mirar al futuro Como digo Y seguir trabajando Que tenemos trabajo por delante Y después de alguna De esos parciales Que habéis tenido Porque ha sido un poco Por Rafa en el partido Pensabas que estabais dentro Realmente Bueno A partir del tercer cuarto Las sensaciones ya no eran buenas Porque una vez que Cáceres Se ha puesto por delante El equipo ha perdido seguridad Esto es como Que viene el lobo Que viene el lobo Y cuando ha venido el lobo Pues nos hemos asustado Y ha sido un total Despropósito El último cuarto Y algo que Ya nos ha pasado Algún partido Lo que pasa es que Hoy ha sido Una hecatombe total Porque los chicos Se han salido del partido Han dejado de competir Y un Cáceres Hiper mega motivado Con la afición apretando Una afición que Que se ha entendido En baloncesto Y sabe premiar A sus jugadores Y bueno pues Como digo Una victoria muy justa Por parte de Cáceres No contaría Por fin de punto de Nicolás Bueno El año pasado Circunstancialmente Perdón Le entrené Una semana O 10 días Más o menos Y es un jugador De mucha calidad Evidentemente Irá más Es un anotador Entonces Puntos va a meter Y luego El tema De su carácter Bien entendido Es un jugador Que contagia Y a Cáceres Evidentemente Le va a venir muy bien Ha sido Un gran refuerzo Y bueno pues Nos ha hecho Un gran partido Que no tengo Otra cosa que decir Y te lo hacía Un hermano Que llegar El primer día Un entrenamiento solo Parece que Lo pasa que él está También muy acoplado Con un cercho español No lo que sube Sí Eso es uno Y dos No por restarle méritos Pero nosotros En las situaciones En las que la metió Ganasta hemos dado pena Porque al final Han sido bandejas Algún No sé si Tema de triple H1 o de 3 Pero 5 de 7 Al final Son bandejas Son tiros Cómodos Para un jugador De su calidad Estamos hablando De un chaval Que ha estado Dos años en oro Que ha tenido Ofertas importantes Y que es un jugador Consagrado Entonces Aquí venimos A dejarle tirar Pues te hace un roto Como te ha hecho Pero no solo él José Antonio Marco Que es un jugador De calidad Pero que normalmente No se prodiga En tema de anotación Pues nos ha hecho 14 puntos Entonces Si dos jugadores Que no tienes planificado Que te sobrepase La barrera De los 10 puntos Pues eso Ocurre lo que ha ocurrido Este resultado Y nosotros Hoy no hemos tenido puntos Que es algo que Que el último partido También lo arrastramos Porque al no tener A Jorge y a Buba Pues evidentemente El equipo pierde Pierde dinamita Y o defendemos bien O no podemos competir Contra nadie Bien